Acá estamos ya en la caravana de quien en vida fue Farruko Pop. Acá va la funeraria que se dirige, acá podemos ver la caja de Farruko Pop, los familiares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá llevan lo que es el cuerpo de Farruko Pop. Un joven que a sus 17 años sus alas fueron cortadas. Qué lamentable que esto esté pasando en nuestro país. Qué lamentable que Guatemala sufra de todo esto, de personas que queremos triunfar en la vida y mucha delincuencia nos cuesta la vida a muchos. Este es el caso de Farruko Pop. Gracias por ver el video. Hoy Guatemala, Guatemala pide justicia Acá podemos observar lo que es la caja del copo Esta monedaria es la que lleva el cuerpo de San Jacopó Que hoy se dirige a su tierra que lo vio nacer Es lamentable que lo que está sucediendo en nuestro país Que le corten las alas a los que quieren triunfar en este país Estamos dolidos como guatemaltecos Pedimos justicia, justicia de lo que está pasando Y lo que está sucediendo a nuestro alrededor Son miles de guatemaltecos Miles de guatemaltecos influencers Que se están acercando a esta caravana En la zona 1 de Ciudad Capital, Guatemala Acá estamos llevándoles los detalles A todos ustedes para que sean partícipes De este proceso lamentable que se está viviendo acá en Guatemala Muchos influencers guatemaltecos Extranjeros que se han venido Acá a solidarizarse con la familia pop Del joven de solo 17 años de edad Y fueron cortadas sus alas Queriendo triunfar en Guatemala Muchas amistades Miles de guatemaltecos Vienen acá Vamos a observar cómo se unen a este dolor Que la familia de este jovencito Está dejando muy buenas huellas Acá en Guatemala Unas huellas de ejemplo Ahí pueden compartir el en vivo Ya somos 170 en vivo Por favor ahí Pueden donar ahí sus escritas Es lamentable lo que estamos viviendo en Guatemala Con 17 añitos El joven Le han quitado las alas Para triunfar Guatemala pide justicia ¡Vamos! 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 Una caja blanca Una caja blanca Es la que ahora está en el cuerpo Y le tiene vida por el marco pop Una caja blanca Muchos influencers que están viniendo acá Hacen las transmisiones en vivo Desde la zona 1 De Ciudad de Guatemala Llevándoles las noticias a todos ustedes Que más de algún momento en nuestras vidas Nos hizo reír Nos sorprendía con su locura Gracias por ver Gracias por ver el video Más importance alignables La siguiente π Gracias. 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 nos está dejando una gran pasión, enorme enorme porque solo era un jovencito lleno de sueños como muchos de nosotros solo era un jovencito que quería triunfar pero como se lo digo y se lo repito el egoísmo la envidia y el racismo hoy triunfaron en Guatemala que lamentable que esto esté sucediendo que lamentable señores no se vale compartan, compartan el video desde Ciudad de Guatemala Zona 1 les estamos compartiendo el video en vivo de la caravana del joven y pide justicia Guatemala pide justicia hoy Guatemala pide justicia señores ahí pueden donar de sus estrellas dones cientos de guatemaltecos cientos de guatemaltecos unidos en la caravana más de maruco más de maruco adiós más de maruco más de maruco más de maruco más de maruco unidos m muy m así m m Cientos de guatemaltecos salen de sus casas no importando la hora para darle la despedida al joven pop, un joven influencer guatemalteco que solo quería triunfar en la vida. Duele ver como nuestros sueños son cortados por esta delincuencia que vivimos en el país. Como dueles mi guatemala, como dueles. Compartan, compartan el video para que Guatemala entera se de cuenta como la delincuencia nos tiene de rodillas, compartan, compartan, compartan el video aquí en la caja blanca señores. Compartan este video, compartan, donen sus estrellas, compartan, compartan. Desde la zona 1 de Ciudad Capital Guatemala está la caravana de los restos de quien enviaba fue a Ruco Pop. Es lamentable, señores, es lamentable y duele, duele el alma ver como en Guatemala estamos de rodillas ante la delincuencia. Eso duele, Guatemala. Solo se pide justicia, señores, justicia. Justicia porque no se vale lo que se hizo. No se vale, no se vale que a un jovencito le cortaron las alas. La envidia, el egoísmo y el racismo hoy han triunfado en Guatemala. Qué lamentable que estemos de rodillas ante tanta delincuencia, señores. Un joven lleno de talento, lleno de sueños, hoy le dijo adiós a este mundo. Una caja blanca es la que el joven está buscando. Ahí pueden observar la caja, señores. Este es el vehículo que va a ser paladado en Bajaluto hasta... ¿Quién no te sabe que va para Tobán? ¿Quién no te sabe que va para Tobán? ¿Quién no te sabe que va para Tobán directamente hacia la tierra de Guadal. ¿Quién no te va a tomar? 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 Vemos a uno de los familiares que está acá junto a la caja antiga, que pide justicia, Guatemala, pide justicia, señores. Justicia, justicia. Justicia, justicia. Justicia, justicia. Estaba subiendo como la espuma, pero lamentablemente, alas fueron cortadas. Justicia, justicia. Justicia, justicia. Justicia, justicia. Justicia, justicia. Justicia. Justicia, justicia. Justicia, justicia. Justicia, justicia. Justicia, justicia. Justicia, justicia. Somos 5.555 espectadores en el vivo pidiendo justicia Pidimos justicia, señores Gracias por ver el video 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 Nos han llegado mensajitos que te dirigen para Cubán y uno nos dicen que te dirigen a Izabal, pues la verdad no sabemos al 100% a dónde se le ha llevado el puerco de Maruco Pobre. No sabemos todavía en concreto dónde estarán llevando los puerco de cohesitos, aún no lo sabemos, señoría. Y eso sí, señores, que nos toca que correr para llevarles las últimas imágenes a las mejores para que ustedes puedan ver el puerco de Maruco Pobre. Es así como nosotros también corremos y nos estamos arriesgando para llevarles ahí los detallitos. Y decirle adiós al poesito que solo quería disfrutar en la vida. Ya estamos llegando a la cervecería Gallo de Cayamacín, zona 6, ciudad de Guatemala. Gracias por tanta convivencia que me diste Paduco. Gracias por sus canciones, por sus videitos, por todos los que hoy nos han dado. Gracias a nuestro pueblo. Gracias a nuestro canal. 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 No, no, no. Saludos primo, hay media más con la que nos vengas a traer, ando lejos de la casa. Y más guatemaltecos se unen para decirle adiós a Farruko Pop, guatemaltecos se unen a decirle adiós a Farruko Pop en esta caravana de quien en vida fue Farruko Pop, señores. Personas, familias han salido de sus casas para dar el último adiós a Farruko Pop, señores. Un joven lleno de talento, de sueños. Acá podemos observar como muchos guatemaltecos le dan el último adiós a Farruko Pop. Muchos guatemaltecos se unen para decirle adiós. Muchos guatemaltecos le dicen adiós a Farruko Pop, un joven lleno de talento, lleno de sueños que hoy en Guatemala fueron cortados. Acá podemos observar como cientos de guatemaltecos vienen a decirle adiós a Farruko Pop. Como cientos de guatemaltecos salen de sus casas para poderle decir adiós a un joven lleno de talento, lleno de sueños que hoy, lamentablemente, hoy sus alas fueron cortadas. Muchos guatemaltecos salen a darle el último adiós en la caravana de Farruko Pop, pidiendo justicia en Guatemala, pidiendo justicia, señores. Fíjate que lamentablemente no encontramos transporte para podernos ir hasta Cobán y poder llevarles detalles sobre la vela de Farruko Pop. Lamentablemente no vamos a poder ir hasta Cobán. Nos vamos a caer acá nomás en Zona 6, si no estoy mal, de acá en la Zona 6 vamos a dar las últimas noticias. Giovanni, saluditos. Carlos. 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 así es como la caravana acá en la zona 6 se están uniendo vale el último adiós a Marcos Papá si, si, si fíjate que lástima que no vamos a poder hasta allá pues también tenemos que trabajar mañana pero acá dándoles las noticias y el video en vivo desde la zona 6 ciudad capital de Guatemala saludos Giovanni bendiciones yo mmm 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 vayan a seguirme en tiktok como elkanchegt ahí estaré siguiendo videos en tiktok, síganme, síganme en tiktok ahí estaré subiendo videos y posiblemente podremos ir a la velada de Farruko Pop saludos a toda esa gente hermosa que nos está viendo de México Honduras, El Salvador Costa Rica y Guatemala entera señores, saluditos acá estamos dándole el último adiós de la caravana de Farruko Pop un jovencito lleno de sueños lleno de talento que lamentablemente el día de hoy esta noticia horrible que nos ha causado dolor a todos como buenos guatemaltecos consumimos al dolor de la familia Pop el día de hoy en una caja blanca está llevada un color muy bonito por cierto nos unimos al dolor de la familia Pop en este momento no nos tenemos al dolor del jovencito que le pueden contar a todos los días y que nos haces a todos los días las estrellas que nos han시고 a todos los días a todos los días y la gente que nos han estado a todos los días que nos han puesto a todos los días Jóvenes, gracias Gracias a las personas que nos estuvieron viendo Gracias a las personas que nos estuvieron viendo Siguen saliendo más guatemaltecos Para darle el último adiós a un parroquio pop Bueno gente, como pueden ver Estamos aquí en la iglesia de la parroquia Y esto se está llenando mucho más Demasiado gente Hay bastantes personas lamentablemente Pues Tienen vida fue parroquio pop Gente, solo pueden ver todas las personas que estamos por acá Estamos en la parroquia zona 6 Aquí va la caravana Aquí va la caravana gente Como pueden ver Ahí hay bastante gente El aceito está demasiado lleno Lamentablemente la gente lo comenzó a amar Hasta que murió Y así pues no tienen que ser las cosas Muchos guatemaltecos siguen llenándose pasarelas Estamos con la iglesia La parroquia de la zona 6 Muchos guatemaltecos salen de su casa para decirle adiós a parroquio pop Acá podemos observar Como cientos de personas se unen al dolor de la familia pop Que en estos momentos hoy está causando mucho dolor en nuestro país Lamentablemente lo que está sucediendo Y acá le están dando el último adiós a parroquio pop El último adiós En la zona 6 parroquia de Guatemala Le están dando el último adiós Somos personas Están acá Dándole el último adiós Y aquí le decimos adiós a parroquio pop Adiós y gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo Esta es la caravana señor de parroquio pop En vida fue un chico lleno de talento, lleno de sueños Que lamentablemente sus alas fueron cortadas Gracias a todas estas 9 mil personas que nos estuvieron viendo el día de hoy En esta transmisión Llevándoles de la ciudad de Guatemala a Guatemala para todos ustedes Y que Dios lo tenga en su santa gloria gente Y que Dios nos siga bendiciendo Y les decimos adiós Ahí miramos los que van los de Canaglay señores En un pico blanco Ex-manager de parroquio pop Vamos a tener las imágenes de Canaglay señores Que se están en un carro gris Ex-manager de parroquio pop Ahí van los ex-manager de parroquio pop De Canaglay Acá llevamos los que son los ex-integrantes de Canaglay Y esta fue la transmisión que tuvimos el día de hoy Para todos ustedes Síganme en mis páginas sociales En Facebook Como Héctor López En Instagram como ElcanchoGT Y en TikTok como ElcanchoGT Saludos y bendiciones a todos Gracias a las 9 mil personas que nos estuvieron viendo Gracias, gracias